Este es Siloé Siri Fundación Nota Luz, el cable parado volvió a arrancar otra vez hoy en el día 298 se paró el cable, pero volvió a arrancar otra vez, se para por raticos todavía no se ha podido solucionar el problema de que el cable se pare a ratos ahora se para menos tiempo, pero se sigue parando el cable aéreo de Siloé y esa situación de la electricidad hay que solucionarla porque en Manizales, esta misma empresa opera el cable de Manizales y no se para el sistema, como se para acá en Siloé, como lo estuvieron los hermanos de ahorita que estaba totalmente parado Siloé Siri Fundación Nota Luz para el mundo entero, cable aéreo de Siloé